La falla ovárica prematura a mis corazones lo que significa es que es una condición a nivel de los ovarios en donde los ovarios dejan de trabajar, dejan de producir las hormonas sexuales características como los estrógenos, la progesterona, un poquito de testosterona y los síntomas se van a ver reflejados básicamente en alteraciones en el ciclo menstrual, es decir, que puedan empezar a arreglar muy poquito, más oscuro, escaso, que las reglas empiecen a prolongar, es decir, si yo arreglaba 30, irme a 40, 50 o que pasen varios meses, incluso algunas pacientes pueden empezar a tener sangrados de forma intermitente cada 15, muy continuo, etcétera, etcétera. Puede haber también ya alteraciones en el estado de ánimo, tristeza, ansiedad, angustia, depresión, de baja, de bajo deseo de estar con nuestras parejas, caída de cabello y todo este tipo de cosas, la labilidad emocional son muy, muy evidentes. Entonces, mis amores, por favor, no cometan el error de decir, es normal, busquen ayuda porque afortunadamente tenemos muchísimo que trabajar, pero sobre todo cuidar tu calidad de vida.